¿Qué es la situación de un país? Para que realmente yo me sintiera cómodo Y digo porque la música se ha convertido en una industria tan loca Que ya prácticamente no importa lo que diga el artista Siempre y cuando complazca al público Entonces todo se vuelve una Tienes que decir esto, tienes que moverte así, tienes que estar